Hola amigos de Radio María Colombia y a donde puedan llegar estas palabras. Hoy vamos a hablar del verbo politizar. Como todos los verbos que terminan en izar, se refiere a una acción que produce un efecto descrito por la primera parte, la raíz del verbo. Por ejemplo, traumatizar, pues es producir un trauma. Politizar es producir, es hacer política a partir de un determinado acontecimiento. Sabemos que el objetivo básico de la política práctica, que también se puede llamar politiquería, el objetivo práctico es el poder. De lo que se trata es de conseguir y mantener el poder. De eso es de lo que se trata. Esa es la definición de la política en sentido práctico, que muchas veces es deshonesta y muchas veces nos decepciona y muchas veces obra en contra de los intereses del mismo pueblo, aunque supuestamente representa al pueblo. Dado ese hecho, dado que esa es la política práctica, pues, ¿en qué consiste politizar? Es tomar los acontecimientos, las estadísticas, las dificultades por las que pasa la gente, las oleadas de opinión pública y conducirlas, como se dice, al propio molino. Es decir, lograr que los acontecimientos sumen favoritismo de la opinión pública hacia una determinada tendencia o hacia un determinado grupo. Yo creo que hay dos ejemplos muy claros que tenemos ante nuestras narices. Piense usted lo que ha sucedido con la pandemia. No soy un negacionista. Yo sé que el virus existe. Yo sé que es necesario tomar medidas. Yo sé que todos debemos ayudar en la protección no solo propia, sino de los demás. Todo eso está clarísimo. Pero viene un punto. Se utiliza la pandemia para limitar de un modo exagerado la práctica de la fe. Entonces, hay unas restricciones increíblemente estrictas que se ponen para los templos, mientras que los otros lugares, y no tenemos nada contra ellos, restaurantes, centros comerciales, almacenes, cafeterías, tienen un régimen diferente. Es decir, se está utilizando la pandemia para llevar adelante una determinada agenda. En ese caso, una agenda de hostilidad frente a la práctica de la fe. Es algo que hemos vivido. Es algo que ha sucedido en muchos países. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos revirtió una decisión que había sido tomada en el área de Nueva York. Resulta que la entrada en los templos tenía una cantidad de restricciones lo mismo que nos ha pasado en Colombia y en otras partes. Una cantidad de restricciones que no existían, por ejemplo, para ir a hacer unas compras. Hay otro ejemplo, diríamos, familiar casi. Ha muerto el futbolista Diego Maradona, admirado, querido, profundamente querido por muchísima gente. El señor presidente de Argentina declara tres días de luto y trae el cadáver de Maradona para que sea velado precisamente en las instalaciones, podríamos decir, para que sea velado en la misma Casa Rosada, la Casa Presidencial. Es decir, ¿cuál es el propósito de que un futbolista, brillante, indudablemente, con sus conflictos personales? Eso también está claro. ¿Cuál es el propósito de llevar ese cadáver a la Casa Rosada y que la gente exprese su cariño, su solidaridad, su cercanía a Maradona precisamente en la Casa del Presidente? ¿Qué es lo que se quiere con eso? Eso es lo que se llama politizar. Es capturar las oleadas de simpatía o de dolor o de ira y reconducirlas, redefinirlas en términos de ventajas políticas. Clarísimo ejemplo da el señor Fernández en Argentina, pero repito, esto pasa un poco en todas partes. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.